Necesitamos un número largo, Alejandro. ¿Quieres multiplicar, sumar? ¿Qué quieres hacer? Lo que tú quieras. Con la magia como telón de fondo se celebraron, un año más, los Premios Madrid para reconocer a los mejores de la capital. Y esto sucede exactamente a las 20 y 42 minutos de la noche. Nervios, emociones y recuerdos invadieron la gala a la que asistieron infinidad de rostros conocidos de la política, el deporte, la cultura y la sociedad de la región. El mago Jorge Blas encandiló a los asistentes con sus números de ilusionismo. Minutos antes recogía el primer premio de la noche, el de iniciativa social por la labor de la Fundación Ada Cadabra. Seguimos, sobre todo, muy ilusionados cada día que nos enfrentamos a un hospital, a una habitación. Abrir esa puerta donde hay niños, pero también hay familias, hay un montón de personas que necesitan un momento de ilusión, de evadirse de lo que están viviendo. Y bueno, con la magia tenemos una herramienta que nos lo facilita y nos hace ser tan felices como ellos o mucho más. Ya tengo unos cuantos tacos y estoy muy contento de haberlos tenido y además llegar en cierta forma, llegar en buena forma y recibiendo premios porque es muy bonito eso. A punto de comenzar la gira de Symphonic Ríos, el artista acudió a la gala para recibir el reconocimiento a toda una vida. Una larga trayectoria merecedora de un galardón, al igual que el premio que por arte de magia entregó uno de los actores de campeones a su compañero y protagonista, Javier Gutiérrez. Es ligera, es ligera. Ahora, concéntrate en esa persona que te ha venido a la mente, José de Luna y atención. 3, 2, 1... ¡Ya! ¡No me entro! ¡No puede ser! ¡Es José de Luna! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, a la rodilla! ¡Acaba de teletransportar! ¡Voy a estar aquí! ¡Delante de todos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué grande, oye! ¡Qué maravilla! ¡Entrega el premio José de Luna! Muy feliz, sobre todo por la visibilidad que tiene el trabajo de uno, ¿no? Porque muchas veces no sabes a dónde llega ni a cuánta gente llega el trabajo que uno hace. Hombre, en una película como campeones sí, porque está teniendo muchísimo éxito, pero hay otros trabajos que inevitablemente uno no sabe la repercusión que pueden llegar a tener, ¿no? Y ser elegido hombre del año a mí me parece como un poco demasiado, porque creo que hay gente mucho más merecedora que yo de ese premio, pero bueno, aquí estoy feliz. Y del hombre a las mujeres del año. Un reconocimiento al esfuerzo, la valentía y la capacidad de superación de un amplio grupo de féminas que han plantado cara al cáncer con el reto Pela Llovida, que las ha llevado a subir el Kilimanjaro o a atravesar el hielo de Groenlandia. Genial, porque la verdad es que es un premio que no solamente es para nosotras, ¿no? Sino para todas las candidatas, para todas las que tienen ilusión, ¿no? Para después de un cáncer, pues vivir la vida con mucha ilusión. O sea, que estamos encantadísimas. En el caso mío, el reto Pelaño, ¿vale?, era subir al Kilimanjaro. Y siempre decimos que la enfermedad es como subir una montaña. Por eso es muy similar el reto de una enfermedad con el reto de los que estamos haciendo. Pues una montaña, trasatlántico, un reto polar, que es un día a día que va subiendo, bajando, subiendo, bajando. Te encuentras bien, te encuentras mal, pero lo importante es llegar al final. Fue maravillosa. Era una gran aventura a la que me enfrentaba después de dos meses de haber terminado mi tratamiento de quimio. Y era como una oportunidad de empezar a vivir una vida diferente. He empezado de cero y he cumplido un añito. Una aventura única y muy bonita y muy especial. Poder decir a otras mujeres no solo se puede, sino a dónde podemos llegar, a dónde queramos. Ahora he descubierto una cosa terrible, no se lo digas a nadie, yo no he nacido todavía. Antes de arrancarse a cantar, Miguel Poveda recogió junto al presidente de la Asociación de Amigos de Vicente, Ale y Sandre, el galardón por la recuperación de la Casa de Belintonia, el hogar del poeta. Una lucha por conservar este emblemático lugar de la poesía en Madrid. Otro pretexto más para el zarandeo y para la reivindicación ante los medios de comunicación no, sino ante los políticos. Tienen la honrosa o deberían tener la honrosa responsabilidad de proteger nuestro patrimonio histórico y cultural y Belintonia III forma parte indiscutible de ese patrimonio histórico y cultural y es una casa de la poesía única en la historia de la literatura europea. Debemos preservarla y ellos tienen la obligación de hacerlo. El equipo de baloncesto adaptado, CD Illunion, emocionados, agradecieron el premio que les ayuda a visibilizar la discapacidad en el deporte. Es un honor para nosotros que nos den este tipo de reconocimiento, que nos iguala a muchas personas que conoce todo el mundo, nos da una visibilidad muy importante y quiera que nos vaya introduciendo un poquito en lo que nosotros necesitamos, esa visibilidad, esa captación de atención que necesitamos mucho. A nosotros un premio de estas características nos hace mucha ilusión y el que se vea, bueno, que existe también otro tipo de deporte que no es el baloncesto del fútbol, el baloncesto, también existe lo que es el baloncesto en chile de ruedas, lo que es gente con discapacidad, en el cual también, pues bueno, aquí en Madrid estamos consiguiendo, se consiguen grandes títulos, como es el triplete que hemos podido conseguir y eso, bueno, el que salga en los medios de comunicación nos es una alegría para todos nosotros. Y del deporte al relax, el complejo Costa Meloneras fue reconocido como destino turístico y de golf. Como guinda de la noche, Jorge Blas sorprendió de nuevo con un truco de cartas que animó a los asistentes a lanzar al aire los naipes, dejando en su mano la sorpresa final. Palabra de mago, esto os va a sorprender, quiero que todos deis la vuelta a la carta, porque yo tengo los premios Madrid, y tú, y tú, levantad en alto, levantad esa carta en alto, y dar la vida a los premios Madrid. ¡Qué bonito, Jorge!